¡Hora de escapar! ¡Muevele! ¡Existe una piel! ¡No va a caer en un cinturón! ¡De los cuerpos no es presión! ¡Ahora o nunca! Este acaso ya existe el día de tiempo duro Este acaso no es lo que sí, en medio de la batalla ¡Hasta que suficiente! ¡Es decir, protesta! ¡Hasta que solo es una excusa para cruzar a nuestro país! ¡Ya es hora de escapar! ¡Lueve gente del sistema 3! ¡Luego a caer en un cinturón! ¡De los cuerpos no es presión! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Hablame duro más el montón de yog crédito! ¡Embrane duro más el montón de Kylie en el pensador! ¡Hablame duro más el montón de mí y me distraen! La comida siempre en el humillar Hablando de ese estilo, platea tu bandera Los dedos se munifican haciendo tus rentas Es igual a mí, es igual a mí Si por lo bueno para vivir lo fiel Mira tu experiencia ¡Hola Oruca! ¡Hola Oruca! ¡Hola Oruca! Gracias, nos apoya el junto